Vamos a hacer farfale con una salsa de berenjena, tomate y muzarella. Y ahora vamos a empezar por la salsa. Los farfales es una pasta. El farfale es una pasta, los monitos, pero vamos a hacer caseros. Los famosos monitos. Sí, farfale casero. Vamos a ver que quedan muy ricos. Para empezar, hacemos unas berenjenitas con un poquito de sal y las pimientas. La berenjena, como siempre... Coco cocina una berenjena media machucada. Coco, la verdad que esta no la fue a comprar la berenjena. A parte que dijo que tenía que ser pesada. Pesada de linda. Claro, es verdad. Qué fea la berenjena que trajiste. No voy a preguntar de dos. Bueno, hacemos la berenjena, la escurrimos en papelito. Ah, bueno. Sí, para que quede bien crocantita. Y es un ingrediente más de esta pasta. Para hacer la salsa, lo más que tenemos es tomates cherry, bien enteritos, que sean grandecitos, no muy chiquititos, está bueno. Y tenemos los boconchinos de muzarella, que lo que tienen de buenos los boconchinos es que no se derriten por completo, te quedan como medio enteritos. Qué ricos son. Entonces tenemos acá el tomatito. Ojo con el aceite de oliva. Cuando haces tomates cherry, está bueno que no se queme. Entonces vas poniendo todas las verduras, el tomate va agregando un poco de jugo y a lo último ponés el aceite de oliva. Ponemos acá aceite de oliva, ponemos hojitas de albahaca. Chiquichiqui. Ajá. Toma una caprese. Sí. Qué buena que están las macetitas. Estoy chocha. No paro de arrancar hojas de la huerta. La huerta de hierbas. Qué huerto, mirá. Ay, no, tengo un señor que me va a hacer una huerta divina para... No, se lo hicieron todavía. Una huerta en alto para que no me la coma el perro. Va a enseñar a los chicos a comer las zanahorias. Y ya después les voy a contar. Muy bien. La va a cuidar y todo, porque yo para cuidar la huerta te digo no soy muy canchero. No sabe cuidar la huerta. No, no, no sé cuidarla. A esta altura, ¿no? Bueno, ponemos acá todo esto. Está lindo colorido. Ponemos las berenjenas. Vamos a ponerle bastante, porque a mí me gustan las berenjenas. Son ricas. Oh, esto es un manjar. Manjar, manjar. Vamos a poner así oliva. Sí. Y después nos guardamos un poquito para la pasta, pimienta, sal. Y te diría que la calentamos, no la cocinamos, ¿sí? Para conservar más o menos su interés. O sea que solamente así ya está, cogó, la apagamos. Sí, la apagamos. Qué pinta. Y por último le vamos a poner un chorritín de cheto balsamo. Qué rico me manda. Al final eso, ¿eh? No lo tenía, ¿eh?